Buenas tardes Victoria, tal y como usted lo mencionó, se trata de un grupo aproximado entre 50 y 60 vehículos que salieron esta mañana en caravana desde la provincia de Limón ubicada en el Caribe costarricense. El gremio de empresarios y ciudadanos protestan para que se apruebe el préstamo que ampliaría 107 kilómetros de la denominada Ruta 32 que une a esta región con la capital San José. Sin embargo, el proyecto de ley permanece aún estancado en el Congreso. El propósito es para que el proyecto se le dé dispensas de trámite y que salga cuanto antes al primer debate y creemos que los limonenses no merecemos este proyecto, ya tenemos 10 años de atraso, queremos hacer conciencia aquí en la capital, venimos de una forma civilista, no queremos entorpecer San José, pero queremos que se nos escuche, que por favor los diputados no le pongan más trabas al asunto y que nos aprueben esto en primer debate. Limón siempre ha sido muy violento y esta vez no hemos querido que la violencia salga. Yo creo que podemos actuar civilmente. Parte de la polémica que rodea la ampliación de esta carretera se trata de los fondos que provienen de una empresa china que daría un préstamo por más de 460 millones de dólares. Recordemos que en los memorándum de entendimiento el proyecto de ley de este crédito debió haber estado aprobado el 19 de agosto de 2013 y a esa fecha, luego de dos años y medio de tener el gobierno conversaciones con China, ni siquiera habían mandado el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Entonces, quien ha retrasado el asunto es el gobierno de la República, no este servidor. Cuando llega el proyecto de la Asamblea Legislativa empezamos a analizarlo, vemos que tiene roces de constitucionalidad, vemos que tiene aspectos de ilegalidad, vemos que hay montos en el precio que nosotros consideramos exorbitantes, vemos por otra parte que no hay diseños, es una obra que se contrata llave en mano sin siquiera tener una aproximación por parte del gobierno del costo de la obra. Precisamente la mandataria Laura Chinchilla se pronunció hace unos días sobre esta caravana en su cuenta personal de Twitter y publicó lo siguiente, los intereses de grupos empresariales son el principal factor detrás de la paralización de obra pública, igual en ruta 32, a despertar limón. Victoria, eso de las 3 y 30 de la tarde, los manifestantes se presentarán aquí en la Asamblea Legislativa, donde brindarán una conferencia de prensa. Esa es la información que tenemos desde la capital de San José, regreso con usted al estudio CB24.